No soy mago ni tengo la medicina del triunfo, fue lo que dijo Matías Almeida, nuevo director técnico del Guadalajara, Jorge Vergara estuvo en su presentación, algunos exjugadores del Campeonísimo estuvieron como testigos de esta nueva etapa que se abre en Guadalajara, estuvieron también ahí los 11 títulos de Liga del Club, voy a dejar hasta la última gota de sudor que tengo y voy a aprender, dijo Matías Almeida. Bueno, realmente agradecerles esta posibilidad de trabajar acá, aquí en México, en un club tan prestigioso como es Chivas, con muchísima historia, que parte de la historia está acá hoy sentada con nosotros, y bueno, Dios quiera que podamos estar a la altura de lo que representa esta institución, este club y bueno, confiados con mi cuerpo técnico y muy agradecidos por esta posibilidad de trabajo que tenemos. Voy a estar acá hasta la última gota de sudor que tengo, voy a dejar todo lo que he aprendido en el fútbol, es un gran desafío para mí, sé que he sido extranjero mientras fui jugador, 10 años en Europa, y hoy vuelvo a ser extranjero como entrenador, donde me han juzgado sin verme entrenar un día, entonces me da muchísima fuerza, creo mucho en lo que vamos a hacer y bueno, el tiempo dirá a ver si la decisión que ha tomado esta gente es buena o será mala. Hoy no vengo acá, hoy no vengo acá, digamos, a que piensen que voy a ser un salvador del momento, vengo acá para ganar, yo quiero ganar acá, no sé si será este campeonato, otro, yo vengo a ganar, entonces, tanto mi cuerpo técnico como yo estamos muy, digamos, con muchísima confianza en lo que hacemos diariamente, si nosotros logramos que diariamente los jugadores nos entiendan a la perfección lo que hacemos, los tiempos en el fútbol corren, van rápidos, pero tenemos confianza que va a salir bien, digamos, no vengo a apostar a salvarlo de que no descienda, no vengo para levantar este gigante, y yo tengo que convencerlo a Jorge, por intermedio de los resultados junto al grupo de jugadores, que él me va a tener que renovar por 3 años más después. Pues sí, entrenadores en la era vergara, van 25, qué barbaridad, 14 mexicanos, 6 extranjeros, el primero Daniel Guzmán, y la verdad es que salió mal, y el más reciente Matías Almeida, un campeonato nada más, y fue justamente con el Chepo de la Torre en su primera etapa, les damos la bienvenida a Fútbol Picante, con el gusto de siempre, esta noche vamos a entrar de inmediato materia, en compañía de Jared Borgetti, de Ángel García Torraño, de Rafael Puente del Río, de Felipe Ramos Rizo. ¿Y ahora qué? Borrón y cuenta nueva otra vez con el equipo de Guadalajara, lleno de buenas intenciones este evento, esta presentación de Matías Almeida, hablaba de este gigante, pues sí, este gigante está dolido, está herido, está sin rumbo, no dudo que Almeida sea un buen técnico, pero es el menos culpable también de toda esa situación, que se presenta otra vez en el entorno de un equipo muy popular, al que se le ha tratado muy mal desde el punto de vista de gestión deportiva, y si logra salvarse, pues veremos a qué se debe, yo sigo pensando que el principal argumento se llama Dorados, para que se salve el equipo de Guadalajara. Iba a comentar antes de la tabla, es decir, ¿habrá un dueño de un equipo que en el tiempo que lleva Vergara, como dueño de las Chivas, haya presentado tantos técnicos? No, 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 no lo creo. Yo creo que no, con todo el debido respeto han sido demasiado los técnicos que ha tenido este club, y ahí radica el problema, principalmente, cuando no hay una estabilidad en la parte de arriba, pues todo lo de abajo va a ser las cosas como viene plazca. Y directivos, Javier, porque también ha hecho cualquier cantidad de cambios en directivos. Yo no estoy muy de acuerdo con las posturas y los manejos del señor Jorge Vergara, pero yo, a partir de hoy, le voy a dar el beneficio de la duda a Matías Almeida. A mí no me gustaba cómo jugaba Guadalajara, nada. Yo soy de los que pensaba, y siempre estoy en contra de los cambios en las direcciones técnicas, y que los técnicos pierdan su trabajo, pero a mí me parece que era necesario que Guadalajara, una vez más, cambiara de técnico. No voy a hablar de los tantos y tan frecuentes errores que ha cometido Jorge Vergara en el tema directivos y en el tema entrenadores, han sido muchísimos. Tampoco quiero decir que se desarmó este equipo porque está a la vista, y también hay que ser muy claros, es uno de los peores planteles que tiene el fútbol mexicano, lo digo con mucho respeto. Pero ya lo decía Matías Almeida, no me han visto un entrenamiento y ya me están juzgando. Hay que darle el beneficio de la duda a este hombre que viene a ganar. Pero no sabe, sí, más populares. De eso va a tener el diario. No ganador. Yo no estoy diciendo ganador. Por eso. Pero a mí lo que me gusta es que el señor viene a ganar. Y me gusta que viene y dice, el señor Jorge Vergara me va a firmar tres años. ¿Quién no ha dicho eso? Me encanta eso. En las presentaciones, ¿quién no ha dicho eso? Vengo a ganar. No, pero no, 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 no prevalece ese discurso. Es un problema muy serio. Y ahora me parece que ha sido muy bueno el discurso. Los antecesores de Almeida, y principalmente los que se han enfrentado a esta problemática de la permanencia, que es una realidad que hoy en día Chivas la enfrenta, suelen en su discurso, y principalmente el Chepo, que además correspondía a lo que hacían, o lo que les inculcaba a sus jugadores con lo que decía. Desde el día uno, José Manuel de la Torre, siempre su discurso se enfocó hacia la permanencia, hacia la permanencia. Y no estoy diciendo que hoy Almeida evaba esa realidad. Será consciente de ello y tendrá que afrontarla. Pero ya hoy, 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 con escuchar solo a Almeida, confirmamos que es un técnico totalmente distinto a José Manuel de la Torre. Porque a José Manuel de la Torre nunca lo escuchamos decir, vengo a levantar un gigante, vengo a ganar, yo no vengo a salvar este equipo del descenso, vengo a convertirlo en un equipo protagonista, y que esté donde le corresponde y donde le exige su historia. Y seguramente, aunque hoy son solo palabras, en su idea futbolística tratará de plasmar esto, que será totalmente contrario a lo que hacía el Chepo. El Chepo para mí siempre fue un técnico, y siempre ha sido un técnico, y lo respeto como entrenador y creo que es muy capaz, pero es de esa corriente de entrenadores que salta a la cancha buscando no perder. Privilegia el hecho de que no le hagan gol al buscarle el gol. Matías Almeida es distinto. Y así se salvó el equipo de Guadalajara el torneo pasado. Sí, sí, por supuesto. Y sabes, en una entrevista que vamos a escuchar que le hace a Mar Farias... Ojo, se salvó, pero sí es inmerso en esa problemática. Bueno, claro, pero eso se sabía desde el principio, que iban a ser dos años de sufrimiento en ese sentido. Ahora, le pregunto a Mar Farias, y lo escucharemos más adelante a Jorge Vergara, el tema del Chepo dice, no, no me gustaba cómo jugaba, desde el torneo pasado, aunque clasificamos. O sea, eso ya también lo sabía Jorge Vergara. Entonces, si no le gustaba, lo hubiera hecho desde el principio. Lo contrató sin gustarle. Sí, es que no es un tema... No le dos sabemos cómo juega, pero se daban los resultados en ese momento. Por eso. No le gustaba, pero se sumaron puntos, se evitó el deceso. Ojo, en el retrovisor siempre estuvo la UDG, que ese sí no tenía plantel. Pues esa es la principal... Pero la salvación es esa, ¿eh? Ahora parte de no gustarle cómo jugaba, cómo juega Guadalajara, no suma puntos. Entonces, este Chivas, si uno hace un análisis de lo que veía en la cancha, del plantel que tiene, y de cómo para mí era de los pocos equipos que nunca propusieron desde que inició este torneo. Fuera de local o fuera de visitante, siempre dependía de cómo saliera el rival y qué hacía el rival para después tratar de reaccionar. Y cuando se veía en desventaja, normalmente cambiaba su postura por necesidad y el equipo mostraba capacidad como para revertir esa situación. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice Jared. Jared, no estoy diciendo que este no sea un error, ¿eh? A ver, yo sí le doy el beneficio a la duda de Almeida. El error para mí de Jorge Vergara es haber traído a José Manuel de la Torre pretendiendo que las Chivas tuvieran una postura agresiva. Es decir, parece que no conocía al Chepo, porque si tú conoces a José Manuel de la Torre y lo traes como entrenador, no puedes pretender que tu equipo juegue acorde a lo que él como dueño existe. Vamos a escuchar a Vergara, Jared, y también a Felipe en un instante. Vamos primero a escuchar esta entrevista que le hace Omar Fares a Vergara. Seguimos hablando del tema porque da para mucho más aquí en Fútbol Picante. Adelante. ¿Qué momento estás viviendo ahorita con la llegada de Matías? La verdad que estoy muy emocionado porque me convenció, me contagió, me generó mucho respeto hacia él, a su manera de pensar, a su manera de ser, a su trayectoria, a su preparación. Desde que hablamos la primera vez se preparó de una manera impresionante acerca de Chivas. Saben mucho los jugadores, saben mucho el equipo, entonces la verdad me tiene emocionado. ¿Por qué se da este cambio? Por los resultados. ¿No te gustaba cómo estaba jugando Chepo? Déjate que me guste cómo juega Chepo, no. Tampoco me gustó la temporada pasada y logramos 29 puntos. El problema es que tenemos 7 puntos y 7 puntos más lo que venía a su porcentaje, vamos a llegar a 15. ¿Y la salida de Néstor? Bueno, junto con pegado. ¿Qué esperas de Matías Almeida? Él dice que espera que lo renueves por 3 años más cuando acabe. Yo también espero que juguemos 5 años, que seamos campeonísimos estos 5 años. Y es cierto que no hay muchos argumentos en cuanto a los resultados del actual torneo. A mí lo que me da mucha pena es que los proyectos deportivos caduquen en cuestión de meses en Guadalajara, cuando tu proyecto deportivo tiene que ser algo casi casi sagrado. Y eso caduca de verdad. Y tú estuviste ahí, Rafa. En cuestión de meses se hacen pedazos los proyectos deportivos, que son los cimientos de lo que viene para después. Pero también tienes que ver la situación en que está Chivas, ¿no? De acuerdo. Que tras la desesperación de estar tan cerca del descenso, de querer mejorar, que es lógico que de repente empiezas a tomar decisiones que no van con los proyectos que Chivas ha sido toda la vida. ¿Cuál es tu prioridad ahí? ¿Salvar la categoría o jugar bonito? Ahorita es salvar. Por supuesto. Ahorita es salvar la categoría. ¿Quién dijo que...? Yo en el jugar bonito lo entiendo, pero ¿quién dice que salvar...? La permanencia la vas a conseguir en la medida que el equipo sume puntos. Porque mejor, claro. Porque empatando no te alcanza para salvarte. ¿Cuántos se marcan el torneo pasado? Estoy de acuerdo. ¿Por eso? Sí, 29 puntos. Y nos podemos ir al análisis de muchos partidos en los cuales el arbitraje le terminó favoreciendo a Chivas. Yo sí, el ejemplo perfecto para describir lo que es José Manuel de la Torre como técnico, es la semifinal contra Santos, donde se murió de nada. Porque se murió de nada Chivas en ese... Y no le quito mérito a Santos, que fue digno campeón después venciendo a Querétaro. Pero en ese partido, como en muchos, la postura fue extremadamente conservadora. Pero no es que sea malo, claro que es un buen entrenador. Aquí el tema es, si en teoría tu filosofía te exige que tengas una propuesta agresiva y que en cualquier cancha sumas un rol protagónico y que siempre trates de salir a ganar, el Chepo no es un técnico de esa corriente. Almeida sí lo es. Habrá que esperar a ver si entrega o no. Fundición, yo también creo que hay que darle chance a Almeida. Él es el menos culpable de toda esta situación. El torneo pasado a mí me parece que... ¿A ustedes les parece que Guadalajara estuvo entre los ocho mejores equipos el torneo pasado? Lo dicen los números, dicen que sí. Pero entonces, si una campaña semejante le vendría de perna a Guadalajara. A mí no me pareció que estuvo entre los ocho mejores y llegó a la semifinal, y llegó a la final de Copa. A mí me parece que fue un disfraz. Pero los puntos le dieron la posibilidad al Chepo de la Torre de que se mantuviera. Ahora, no existen esos puntos que le dieron la oportunidad a otro técnico de llegar a Guadalajara. Creo que también hay un tema desde el diseño del equipo. Ahí lo hemos conocido un montón de veces. ¿Y de quién es responsabilidad también? De Néstor, de Vergara y del Chepo. De los tres, es responsabilidad. Se hicieron de 12, 14 jugadores y nos pasaron a sus rivales. Lo que yo iba a decir, ¿no? Decir, ok, sacas al técnico porque ya lo dijo. No me gustaba e hicimos 29 puntos. Siendo como es, ya me salvé. No me gustas como juegas, gracias, quiero cambiar. Lo hubiera hecho. No lo quiso hacer. Ahí no sé por qué no lo ha hecho. Hoy, cuando las cosas no van bien, hoy dice, no me gustaba. Bueno, si no te gustaba, lo hubieras resuelto, decía. Sí, por supuesto, sí, de acuerdo. Pero cuando le preguntan, y Néstor junto con Pegado, yo creo que no es una respuesta para quien fue tu director deportivo, presidente deportivo, o como le quieras llamar. Porque estabas hablando de cómo los procesos en México, en ese sentido, son muy cortos. Hoy ya no solamente son cortos en los técnicos, sino también quienes están al frente de una dirección deportiva de un club. Hoy se cambian, pero como si fueran cualquier cosa. Para mí no es una respuesta, no corresponde, porque no tiene nada que ver. Ahora, habría que ver si esta respuesta... Independientemente de que sean hermanos. No, no, es que eso es a lo que voy. Habría que ver, y estoy entrando al terreno de la especulación, que siempre es muy peligroso. Habría que ver si la respuesta de Jorge Vergara se debe a que a lo mejor, en esa exigencia como dueño de cambiar el rumbo del técnico, o bueno, de cambiar de técnico porque el equipo no estaba entregando lo que él presupuestaba, habrá que ver si en ese momento el presidente estaba de acuerdo o no. Insisto, entrando al terreno de la especulación... Oye, Bolchero, llegaron juntos esos... No, por eso, pero fue una condición... ¿Puedes decir que el técnico puso al director deportivo? Sí, es lo que se dice, no nos consta. Que aquí se dice... Eso se sabe en ninguna entrevista. Por eso es junto con pegado. Cuando tiene que ser al revés. Por eso es que el directivo es el que pone al técnico. El presidente es el que pone al técnico. Por eso a lo mejor aquí el directivo no quiere decir que... No lo hubiera puesto en esa posición, lo hubiera puesto como auxiliar de él. Ahora, sí, sí, ahora, tanto se habla de que el director deportivo, ¿Quién va a llegar? Bueno, ya está nombrado el técnico, está diseñado el plantel, está visto quién toma las decisiones. Entonces, ¿qué va a estar aquí en Pongo de ahí? ¿De qué han servido los directores deportivos en Chivas? ¿De qué han servido? Digo, y me queda claro que en ese caso, Néstor tenía credenciales muy sólidas para poderlo hacer. Si al final el dueño terminó haciendo lo que él quiere. Exactamente. Entonces... No, pero en ese tema, por ejemplo, y yo que lo puedo decir con conocimiento de causa porque viví esa experiencia y en su momento por eso salí y declaré. A ver, dejen de criticar a Jorge Vergara. Bien, mal regular, la decisión de que llegara Carlos Bustos a Chivas, yo fui un candidato que puse en la mesa. Habíamos tres personas en ese momento y entre los tres teníamos que decidir. Eran Herrero, Juan Francisco Palencia y su servidor. Y entre los tres decidimos que fuera Carlos Bustos. No fue decisión solamente mía, sí fue decisión mía al ponerlo como candidato. Jorge nos dio total libertad para elegir al técnico. Por eso en su momento, estando yo en Chivas y pueden ver las declaraciones que hice, dejen de cuestionar a Jorge, que después irrumpió el proceso. Bueno, esa es otra historia, es el dueño y tiene su derecho. Pero la libertad existió para nosotros elegir al que considerábamos ser el mejor técnico. Los resultados nosotros no los entregamos y por eso nos tuvimos que ir. Porque, bueno, también no se vale que siempre se esté responsabilizando a Jorge y no es que lo exima de culpa. Mucha culpa tiene en irrumpir procesos, eso es un hecho. Pero también quién es el guapo que se pone ahí y dice, oye, yo no funcione, yo lo digo abiertamente. Pero déjame cumplir, yo lo digo abiertamente. Yo elegí a un técnico, bueno, en consenso con otros dos personajes y fracasamos en ese intento. Y hay que decirlo, las palabras como son. Yo te hago una pregunta. Entonces tú crees que si porque las cosas no le salen con un técnico, ¿eso era suficiente como para decirle a ustedes gracias? No, 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 por supuesto que no. Me parece que el, o sea, tener crédito de un entrenador, eso es a lo que voy. Yo contrato a un técnico, el técnico no me funciona, corro también al otro. Sí, en eso estoy de acuerdo. No le puedes dar una vida, por decirlo así. Tú ves el estadio OmniLive y está vacío. Vacío. Y luego ves que se presenta a Guadalajan la Copa MX en tres semanas. Ah, los oficiales que estaban. No, no, no. Si no van a Liga menos van a ir a la Copa. No, no, se refiere a de visitante. De visitante. Ah, de visitante. Y pide, pero bueno, ahora fue de local. Y pide que el Chepo se mantenga. Pero entonces yo, yo volteo y digo, bueno, el aficionado de Guadalajan está inconforme con cómo juega el equipo. Está peleando el descenso. Y ahora pide que se quede el técnico que no les está dando resultados. No es nada con Chepo. No, bueno. Lo salvó de nadie. Pero eso, eso lo voy a descargar ahorita con Guadalajan. El aficionado de Chivas no se identifica. Para mí, es mera percepción. Para mí, esa negativa que se presentó de toda la afición fue por las formas. Y las formas no fueron las correctas. Es una absoluta falta de respeto. Te guste o no el Chepo, tienes un entrenador. Tú no puedes tener a otro entrenador ya contratado prácticamente en el hotel en Guadalajara. Cuando aún no has despedido, al que en ese momento es tu tema. Esa forma no fue la correcta. Y eso creo yo generó esa animadversión en contra de Almeida que hoy lo dijo claramente tendrá que ver. Pero es que sabes qué, las formas llevan siendo muy malas todo ese tiempo. Y los proyectos se rompen con una facilidad pasmosa. Cuando esos proyectos deportivos tendrían que ser tu eje, tu base, tus cimientos. Por eso Guadalajara está como está. Estamos de nueva cuenta en Guadalajara. Adelante. Hola, muy buenas noches amigos de Fútbol Picante. Un gran gusto en saludarlos. Como siempre, estamos aquí en la cancha del Estadio OVNI Live. Donde hace unos momentos fue presentado Matías Almeida como el nuevo técnico de Chivas. El argentino pide paciencia a la afición. Asegura que va a dar resultados, que los va a sacar pronto de la problemática de estar en los últimos lugares de la tabla de cocientes. Señala que es un león al que todavía le quedan dientes, que puede morder, que se le ha ido el pelo. Sin embargo, dice que va a despertar al gigante que está muy orgulloso de pertenecer a este club Guadalajara. Y asegura también que cuando termine su contrato de dos años con Chivas, Jorge Vergara lo va a querer renovar por tres años más. Claro, y hablando del contrato de dos años, él dijo que sí, que solo firmó por estos dos años. Pero espera poder estar más tiempo a largo plazo en esta institución rojiblanca. Es un entrenador que conoce mucho el fútbol. Conoce a ligas como la Liga Italiana, la Liga Española. Y en Argentina estuvo como jugador en el River Plate y luego fue director técnico en Argentina. Dijo que con estos estilos espera poder, con su experiencia, hacer cosas buenas en la institución rojiblanca. Regresamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.